Este es el escenario porque esta noche suben los equipos de Crisarico formados por Ani, Camigua, Amaya Gerber, Misha y Deisha Vamos a ver que pasa, nada está dicho, nos culpamos en esta país Siguiente equipo de Valencia, Isis, El Primera, Axi, Rihanna y Agaflech Otro domingo, segundo aniversario, Pesadín y Buenas noches, Isis, El Primera, Javier, Artillas, Ani Y Catarina, Isis, El Primera, Isis, El Primera, Axi, Rihanna Capitanas, asocienas Capitanas, no te explican, sin miedo Capitanas, al patíbulo, por favor ¿Por qué me piensas así? Yo no puedo ser tan mala como tú ¿Por qué es tu casa? Bueno, tío, fómalo con tu cuerpo, tú no puedes ser tan mala, tú tampoco en todo caso ¡Rápido, por favor, ya pasa la S! ¡Gracias, Don Quince! ¡Gracias, Comiseta! Esperemos tenerte la próxima semana en la tercera semana, en dos aguitas No sé cuál es la tercera semana Uy, no puede ser, de frente a ganador ¡Cómanse de las manos! ¡De frente, nada más! Porque esa noche es el que gana y punto Ya lo saben, el martes del 6.81, celebrando mi cumpleaños, los espero a todos Y el próximo domingo, nuestro segundo aniversario Gracias, Valle de Chopra Gracias, Tim Haube Gracias, Chrisely La diversión continúa Es Chrisely Yenari Cuando lo hace por grande Ayer, hoy y siempre Eres tú ¡Gracias, papá, Prince! Muchas gracias también Por su plaza por tu presencia Y ahora sí, cuéntale rápidamente Que el equipo ganador de la noche Se llama ¡El equipo de mi padre! ¡Mi Haube! ¡Mi Haube! ¡Felicitaciones! ¡Seguro! ¡El segundo molesta! ¡Estamos muy bueno! ¡Dicen, están huevón! ¡Son huevasas! ¡Estamos molestas! ¡Nec**a! ¡Felicitaciones, buen trabajo! ¡Presiva la académica! ¡Se cumplir! ¡Próximo amigo! ¡Seguro! ¡Esto me sé! ¡Es... ¡El肝átil... ¡Esto me va a ti, hijo de security!